Bueno, voy a comentar este libro de Jussi Parika, titulado Una geología de los medios, publicado en la editorial Caja Negra. Jussi Parika es profesor de Cultura, Tecnología y Estética en la Facultad de Arte de Winchester, nació en Finlandia en el año 1976, también, por lo que leo aquí en la solapa de este libro, es profesor visitante en la Escuela de Cine y Televisión de la Academia de las Artes Escénicas de Praga, donde lidera el proyecto Investigaciones Operacionales y Cultura Visual. Ha escrito libros sobre ecología de los medios, Digital Contagious del año 2006, Insect Media del año 2010, este Una geología de los medios, y también ha escrito a Slow Contemporary Violence, Damaged Environments of Technological Culture del año 2016, Remain del 2019, conscrito con Joana Juncan y Rebeca Schneider. Y su último proyecto, coeditado con Thomas Vorak, se titula Photography of the Shell del año 21. Este libro ha sido traducido por Massimiliano Conet y cuenta con una presentación de Claudia Kozak. Se trata de un libro realmente muy, muy interesante que plantea una estética geológica, una estética geofísica, una psicogeofísica, en un juego con la psicografía, y está en la línea de los debates sobre los nuevos materialismos, sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el realismo especulativo, la ontología orientada a los objetos, incluso con una revisión post-teleuciana, post-Guattari, que vuelve sobre Mil Mesetas, pero también sobre las cuestiones de la ecosofía de Guattari, y tiene que ver también con las prácticas artísticas, es decir, con los procesos artísticos y con los factores especulativos que ahí se encuentran y que de ahí se proyectan en otras direcciones. Un libro, tengo que decirlo, en el que se aprende muchísimo, en el que se descubren terrenos de investigación por los que yo particularmente no he transitado o tengo un conocimiento realmente limitadísimo, y eso hace que sea uno de esos libros que a medida que lo vas leyendo y vas a encontrar también las referencias bibliográficas, los materiales de trabajo, los procesos artísticos en los que se basan, que es como la apertura de un nuevo continente, de un campo que se nota desde el principio que es extremadamente fértil, que puede generar procesos y ya los ha generado sin duda de reflexión y de prácticas artísticas muy intensos, y lo peor de todo es que le lleva a uno a pedir inmediatamente y a buscar dónde puede encontrar esta bibliografía, y en el día y medio que llevo leyendo y que he leído este libro, pues realmente ha sido un enorme placer y, como digo, una gran apertura de la mente hacia otros campos de reflexión y de investigación que también están revelando la vitalidad de los debates estéticos contemporáneos en regiones, en ámbitos geográfico-geológicos diferentes de los tradicionales. Voy a hacer un comentario solamente de dos partes del libro, que es un libro extenso, de casi 300 páginas, pero sí diré qué es lo que se plantea en él. Bueno, el primer capítulo se titula Materialidad, los fundamentos de los medios y la cultura. El segundo se titula Un tiempo profundo de los medios alternativos. El tercero, Psicogeofísica de la tecnología. El cuarto, El polvo y la vida agotada. El quinto, Futuros fósiles. Y el epílogo se titula La supuesta naturaleza, entre comillas. También hay un apéndice, que es un texto de Garnett, Hertz y Yusi Parika, que se titula Medios zombies, curvando el circuito de la arqueología de los medios, o hacia una metodología artística. Y por último, una entrevista a Yusi Parika por Alejandro Limpo, que se titula Una teoría vertical de los medios. Bueno, voy con el prefacio en el que Yusi Parika señala que en su libro Principios de geología, Charles Lyell presenta unas primeras definiciones de la disciplina. Allí Charles Lyell dice que la geología es la ciencia que investiga los sucesivos cambios que han tenido lugar en los reinos orgánico e inorgánico de la naturaleza. Indaga las causas de estos cambios y el influjo que han ejercido en la modificación de la superficie y la estructura externa del planeta. Este es un planteamiento del año 1830 que perfila a la geología como una de las principales disciplinas de indagación a escala planetaria, dejando a las humanidades el estudio del orden moral. Lo geológico se manifiesta, advierte Yusi Parika, en los terremotos, en la extinción masiva de especies, en la contaminación del planeta y en los debates acerca del antropoceno, lo cual demuestra que después de todo, la moral, la cultura y la geología tienen algo que ver entre sí. En este libro lo que va a abordar Yusi Parika son cómo pensar hoy poniendo en relación las culturas científicas, la realidad tecnológica y las perspectivas artísticas. El libro Una geología de los medios tiene que ver con una minería que va más allá de la hoy archiconocida minería de los datos. Estamos, advierte Yusi Parika, en un momento de una sistemática laboratorización de la cultura cotidiana. Incluso lo más mundano es producido a través de una mezcla del submundo arcaico y el sofisticado proceso científico. Aquí, en este libro, le va a dar, por supuesto, un libro sobre geología o sobre geología de los medios. Le va a dar una enorme importancia a los minerales y, por supuesto, a minerales tan cruciales como el tantalio, esto es como el coltán, que ya fue declarado, declarado en 1952 por la Oficina de Minas de los Estados Unidos, como un metal exótico esencial para el programa de defensa de los Estados Unidos, debido a la utilidad del tantalio y del niobio para ciertas aleaciones de acero de alta resistencia. Va a subrayar también, en todo momento, Yusi Parika, la importancia que tiene la cuestión de la ecología y de la reflexión sobre el antropoceno, esto es del impacto humano sobre el planeta, que también coincide, en algún sentido, con la periodización que narraron Marx y Engels en el manifiesto comunista de 1842, donde Marx y Engels hablaban del sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de máquinas, la aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, las poblaciones surgiendo como si salían de la tierra y se preguntaban, Engels y Marx, cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social. Esta caracterización política, Marx y Engels, del capitalismo como un modo de instrumentalizar la ciencia y la ingeniería en el sentido de fuerzas productivas, es también lo que actualmente vivimos como el efecto tardío del término denominado antropoceno. Bruno Latour nos ha recordado insistentemente la imposibilidad de separar la naturaleza de la cultura. Los primeros relatos del antropoceno, anticipados por Antonio Stopani, lo que llamaba la era antropozoica y George P. Marsh en el siglo XIX y las fases tempranas de los sistemas científicos y tecnológicos, tales como la meteorología, que visualizaron y modelaron el planeta natural como un sistema global, son fundamentales volver a hacer una arqueología, una arqueología de la propia geología de los medios, por ejemplo, retornando al curso de geología, al curso de geología de Stopani, que presentaba la imagen del ser humano como un inventor que penetra la tierra, el mar y el aire con sus tecnologías y construye a partir y encima de los estratos ya existentes de la tierra. El capítulo primero del libro de Yussi Parika, Una geología de los medios, se titula, como he dicho, materialidad, los fundamentos de los medios y la cultura. Comienza con una cita de una novela muy importante, una novela ya del siglo XXI de Thomas Pynchon, que se titula, Al límite, en la que Thomas Pynchon dice que el futuro está allá en el permafrost. El primer subcapítulo del primero de los capítulos se titula, El materialismo de los medios alternativos, y aquí va a señalar cómo el enfoque materialista de los medios hace referencia o se refiere a la necesidad de analizar las tecnologías mediales como algo irreductible a lo que pensamos de ella e incluso a cómo las utilizamos. En este capítulo va a retomar conciaciones de Friedrich Kittler y, sobre todo, de Kittler, que tiene también diálogos, en cierto sentido, con Foucault. Y, sobre todo, Kittler, que estaba convencido de que necesitamos asegurarnos de que la comprensión Foucaultiana de lo que gobierna nuestra vida contemporánea, su archivo, no concierne sólo a los enunciados y principios que encontramos en los libros y las bibliotecas. En cambio, ha de buscarse, según pensaba Kittler, en las redes tecnológicas de las máquinas e instituciones, en los modelos de educación y perforación, es decir, en el complejo de ciencia e ingeniería que ejerce formas de poder que la teoría tradicional de las humanidades es incapaz de comprender o asir si continúa hablando de significados hermenéuticos e insiste en operar con los conceptos sociológicos tradicionales. Hay que plantear, por tanto, un materialismo medial, pero, sobre todo, entender que el materialismo de los medios no es algo solamente cristalizado en las máquinas, sino que las máquinas provienen también y las tecnologías de la geología y de una materialidad. Este libro, el libro de Yusi Parika, se estructura en torno al argumento de que hay algo así como una geología de los medios, un tipo de materialidad espaciotemporal de la cultura medial diferente a aquella que se enfoca solo en las máquinas o incluso en las redes de tecnologías enteramente entendidas como agenciamientos no humanos. Tal argumento se hace eco, como advierte el propio Yusi Parika, de la posición de John Durhan Peters y, sobre todo, en cómo reformular la teoría de los medios que desarrollaron Harold Innes o Marshall McLuhan. Es decir, se trata de ir más allá de los medios como dispositivos y, sobre todo, remitirse a la geología y a la cosmología, a las ciencias geológicas y a la astronomía que han explorado la idea de la Tierra, la luz, la atmósfera y el tiempo en cuanto medios. Este es un libro, ciertamente, de carácter ecológico. Es decir, es un trabajo ecológico, pero también es un trabajo que tiene un enorme componente de atención a lo artístico, que toma, por ejemplo, como un material central de análisis y de referencia al libro de Douglas Kahn, el libro en el que ha mostrado también las cuestiones de los contextos ambientales, el consumo de energía, el arte sonoro, la basura electrónica, los factores y las preocupaciones contemporáneas que tienen que ver con la transmisión, el cálculo y el almacenamiento en un contexto material. Aquí se trata, por tanto, de una reflexión geológica. Esto es una ciencia del suelo bajo nuestros pies, pensando su historia, su constitución, y así empezar el estudio sistemático de los múltiples mecanismos, de las capas, de los estratos, de las interconexiones que caracterizan al sistema Tierra. Esto es, las discretas determinaciones que tomamos en relación con una conciencia más amplia de la constitución ambiental de nuestra vida. La geografía, según dice Yushi Parika en la página 28, deviene un modo de investigar la materialidad del mundo de los medios tecnológicos, una trayectoria conceptual que apunta a intervenir de manera creativa en la historia cultural de lo contemporáneo, en la que es tan importante como un libro el litio, el litio como el material premedial de los medios que es esencial para la existencia de la propia cultura, cultura tecnológica y también como un elemento el litio que atraviesa todas las tecnologías. Uno de los propósitos de este libro, una geología de los medios, es hacer, como dice el autor, un rastreo de los elementos químicos, metálicos y minerales, ampliando las nociones tradicionales del materialismo de los medios a una agenda de intereses ambientales y ecológicos. Y aquí va a subrayar con enorme lucidez la importancia que tiene Robert Smithson. Robert Smithson que habló de geología abstracta en referencia a cómo las placas tectónicas y la geofísica pertenecen no sólo a la tierra sino también a la mente. Smithson no estaba interesado, dice Yushi Parika, en el discurso filosófico. Bueno, estaba interesado en el discurso filosófico pero tomaba una cantidad de materiales, por ejemplo, de la teoría de lo pintoresco y había leído a numerosos autores del campo de la filosofía y también estaba interesado por filósofos, pensadores, por historiadores, por narradores como Borges, por teóricos de la historia como Josh Kubler e incluso por McLuhan, aunque lo discutiera o en cierto sentido invirtiera sus posiciones. Pero bueno, aquí dice Yushi Parika que Smithson no estaba interesado en el discurso filosófico sino en la materialidad de la práctica artística y en reintroducir los metales en el taller. Bueno, esta cuestión del taller yo creo que aquí también Yushi Parika acaso no percibe con claridad que Smithson yo creo que es un ejemplo de un artista post-estudio, aunque vamos allá de la idea de reintroducir en el taller, sino que su obra es un desplazamiento, como bien revela su famosa dialéctica de sitio y no sitio. Smithson estaba dispuesto a trasladar, dice aquí Parika, su noción surgida del discurso artístico del lanart a una conceptualización de la tecnología que podemos decir no era otra cosa que antimaclujiana. En lugar de concebirla como una extensión del ser humano, la tecnología es entendida como un agregado hecho, según Smithson, de materiales brutos de la Tierra. Hay aquí, por tanto, un proyecto bien articulado por Yushi Parika que es el de inaugurar un linaje alternativo para la teoría de los medios. Un linaje que no incluye de suyo en su historia a McLuhan, Kittler y otros académicos por el estilo, sino más bien un linaje que nos lleva hacia los materiales, los metales, la basura y la química, pero que también proporciona una suerte de posibilidad para pensar o formular un materialismo alternativo para la época de la geofísica de los medios. En este libro se plantea, por tanto, un rastreo de lo inorgánico en la constitución de los medios antes de que estos se convierten en medios. Es decir, se trata de plantear un discurso y unas prácticas estéticas diferentes que van a ser calificadas como psicogeofísica, a lo que califica como una estética especulativa que conecta la tecnología y la sociedad con una mirada especial a lo geofísico. Los estudios geológicos han evolucionado, nos recuerda Yusiparika, desde su función inicial de contribuir a la agricultura y la minería, llegando a ser una parte esencial de la geopolítica a nivel global. Este es, por tanto, un libro en el que se plantea una reflexión sobre la cultura técnica de los medios digitales y analógicos que parte del suelo, de la tierra, de lo geofísico, pero que tiene también un punto, una perspectiva, un foco de atención constante en el arte medial y también, por supuesto, en el cambio climático, en el antropoceno y también en la cuestión del tiempo profundo de los medios. Es decir, aquí se va a analizar la psicogeofísica, la basura electrónica, las cuestiones concernientes al antropoceno, la química y lo terrestre y, sobre todo, una historia del arte o una historia de las artes mediales como compuestas de estratos, dice Parika, no lineales que plantean una agenda arqueológico medial de la historia de los medios. Es decir, la historia humana está infundida en el tiempo geológico. Bueno, es, por tanto, una reflexión sobre la teoría de los medios que conecta con nociones de temporalidad, que retoma análisis como los de Wolfgang Ersch, que piensan las máquinas, que no solamente escriben narraciones, sino que también calculan, que habla en los términos de Wolfgang Ersch, de una arqueología de los medios que, como decimos, no opera con memoria narrativa, sino con memoria de cálculo. Esto es contabilizando antes que contando y una modalidad arqueológica frente a la modalidad histórica. Aquí se está planteando en todo momento en este libro la interacción entre medios, arte y ciencia, que hunden sus raíces en un pasado remoto y, sobre todo, que tienen que ver, como hemos dicho, con prácticas artísticas, como sean las obras de Trevor Plaggen, su trabajo de Last Picture sobre las cuestiones de las órbitas y las tecnologías orbitales, espaciales orbitales, pero también, por ejemplo, los trabajos del Micro Reserve Lab en Berlín, que dan vueltas a la cuestión del mundo geofísico y también toda esa cuestión del sonido y el sonido profundo como parte de la estética medial. Aquí dice, por ejemplo, en la página 35, Yusy Parika, que la Tierra ruge y la Tierra tiene un sonido. Esto ya fue advertido en los años 50 cuando Emory D. Cook publicó su disco Out of This World, que contenía sonidos de terremotos. La geofísica y la estética geológica y la geología de los medios, de la que está hablando Yusy Parika, tiene que ver con prácticas estéticas que no surgen solamente en el siglo XXI, sino que tienen que ver con procesos anteriores, incluso con vocabularios de las vanguardias. Douglas Kahn ha mostrado cómo hay una conexión de la Tierra con los compositores de vanguardia y así recorre prácticas artísticas que van desde Alvin Lucifer a Paulín Oliveros, de la que se realizó hace poco, quiero decir, una exposición en el Centro de Arte de Córdoba. Se trata, por tanto, de pensar una estética que emana de las vibraciones de la naturaleza, que es un tema que se vincula con reflexiones de inspiración teleusianas, por ejemplo, las que realiza Elizabeth Gross, pero que también constituye una forma de explorar lo geofísico como un presupuesto de lo que llamamos medios, pero también como algo que nos obligaría a volver a pensar la hipótesis Gaia, que es una cuestión que plantea en la página 37 y siguientes, pero incluso volver más atrás, por ejemplo, a la teoría de la Tierra del año 1638 de James Hutton, cuando James Hutton hablaba de cómo funcionaba la Tierra y, sobre todo, cómo construir una perspectiva de análisis de la Tierra. Aquí hablará cómo, sobre todo, Yusiparika se trata de establecer un vínculo entre las relaciones de las tecnologías mediales y la Tierra entendida como una esfera de vida dinámica que atraviesa a lo orgánico y lo inorgánico. En el vocabulario heideggeriano, esta esfera se concibe cada vez más como una reserva permanente, aquello que Heidegger llamaba fricción entre mundo y tierra, el Stos, la reserva permanente, una reserva permanente, un recurso para explotar y considerada como recurso emplazada, la cuestión del emplazamiento, la cuestión del Gestell en la pregunta por la técnica. Aquí es donde la dinámica de la vida vibrante, en el sentido de Jane Bennett, se encuentra con las realidades corporativas del capitalismo tecnológico, que es un modo de exploración y de explotación a la vez que un marco de referencia epistemológico. También va a tomar en cuenta en este trabajo que, como vemos, asume un planteamiento indisciplinar o transdisciplinar o metadisciplinar, asume también planteamientos de Yal Weissman, del Forensic Architecture, cuando Yal Weissman dice que hoy este cálculo de la tierra concierne menos a la divinidad y más a lo que llama Weissman la burocracia cada vez más compleja de cálculos que incluyen sensores en el subsuelo, la tierra, la atmósfera y el mar, todos procesados por los algoritmos y sus correspondientes modelos. Así, la tierra es la que provee recursos a los medios y los hace posibles. Es ahí donde los minerales, los materiales sacados de la tierra crean potencialidades y una realidad geofísica que permite que tengan lugar los medios técnicos. El concepto de naturalezas mediales que va a emplear aquí, Yusy Parika, es una variante del famoso concepto de naturoculturas de Donna Haraway a la que hace referencia ya en la página 41 y siguientes. Pero también le interesa mucho en esa combinación necesaria y continua de naturaleza y cultura que está en Donna Haraway, su naturoculturas, o en Bruno Latour, como hemos indicado. También le interesa mucho la cuestión a Yusy Parika de el agotamiento de los recursos y las cadenas de suministros, las relaciones desiguales globales de trabajo y también cómo todo esto va penetrando en el vocabulario, en las prácticas artísticas y en el análisis de las naturalezas mediales. Y sobre todo cómo ahí aparece toda esa cuestión de un ámbito digital que se convierte en una vanguardia en la medida en que está impulsado por la innovación y la destrucción permanente, la famosa cuestión de la disrupción creativa. Pero también para Yusy Parika es muy importante pensar el subsuelo, pensar lo subterráneo, pensar la excavación. Ese subterráneo que es un aspecto crucial en la configuración de la modernidad. Así nos dirá que desde el siglo XIX hay toda una obsesión por el descenso subterráneo, también por las anticipaciones del apocalipsis, por las historias de espías como escenarios post-apocalípticos, como por ejemplo sucede en versiones tempranas de ese tema de la angustia que tiene que ver con lo subterráneo en el texto narrativo de Gabriel Tardé, El hombre subterráneo. También va a retomar Yusy Parika las consideraciones de Lewis Mumford, cuando Lewis Mumford ve en la minería y lo subterráneo casos paradigmáticos para entender la tecnología moderna, designando este giro hacia la naturaleza tecnológica inorgánica como paleotécnica. Aquí se trata, por tanto, de pensar eso subterráneo, pero también el mundo infraestructural. Para Lewis Mumford, la paleotécnica se refiere específicamente a la era de la mina de carbón y sus consecuencias sociales y estéticas que preceden a la era neotécnica de la electricidad. Pero lo que le interesa en realidad a Mumford es la movilización general de la materialidad de la tierra como parte de la industrialización, la tecnología y la cultura de los medios tecnológicos. Yusy Parika va a proponer la noción de antropoceno, un juego con la propia noción de antropoceno, lo antropoceno, y lo antropoceno o el antropoceno es uno de los principales conceptos que contribuyeron a dotar de una conciencia geológica las discusiones sobre el cambio global de los últimos años y décadas. Introducido, como sabemos, por el químico ganador del Primo Nobel, Paul J. Crutzen, hace más de 10 años y ha anunciado más informalmente por Eugene Stormer en la década de los 80, el término antropoceno es una especie de indicador para el momento contemporáneo que se extiende desde el siglo XVIII o XIX hasta la actualidad. Bueno, el antropoceno y anteriormente el holoceno. El antropoceno empieza a manifestarse como una relación sistemática con lo carbonífero. El orden económico fue desde el comienzo, así lo subraya Yusy Parika en la página 47, el orden económico fue desde el principio un orden energético dependiente de los recursos lentamente acumulados del carbón, el petróleo y el gas. Los combustibles fósiles, como el petróleo, fueron fundamentales para el transporte planetario más fluido y rápido de la energía, mucho más que el carbón. La globalización, en cuanto forma de mundialización transportada, se basa en la logística de la energía. El uso del combustible fósil permitió, lo sabemos, acceder al carbono acumulado durante millones de años de fotosíntesis, un enorme suministro de energía del pasado profundo que permitió el despliegue a la sociedad moderna y que hizo que aquí se generara riqueza. El concepto de antropoceno supone la tecnología desde el principio. Krutzen, parte de la máquina de vapor de James Watt, como un factor central del antropoceno mostrando cómo este es un concepto en el cual se unen la geofísica y las técnicas de la cultura. Pero también hablarán de la importancia que tiene el fertilizante y los fertilizantes para generar el rendimiento de los cultivos y, sobre todo, cómo los fertilizantes son fundamentales en el crecimiento exponencial de la población humana. También va a tomar, Yusip Parika, la cuestión del tiempo profundo y los análisis de los ensamblajes y del tiempo, los ensamblajes de tipo no humano analizados por Manuel de Landa, pero también los argumentos geológicos que pueden hacerse a partir de los textos de Deleuze y Guattari. Y también, por supuesto, va a remitir al ensayo clásico sobre las políticas climáticas de Dipesh Chakrabarti, que ha argumentado en favor de una agenda de intereses renovada y compartida entre la historia natural y las historias centradas en lo humano. Hoy en día, advierte en la página 50 Yusip Parika, la importancia de las contribuciones biológicas y geológicas como parte del todo social son determinantes. Esto supone la toma de conciencia de que los humanos son, a su vez, agentes biológicos y geológicos. Necesitamos encontrar, dice Yusip Parika, conceptos que ayuden a que los elementos no humanos que intervienen en el capitalismo se vuelvan más visibles, asibles y comprensibles, en cuanto parte de la creación de excedentes, así como de las concomitantes prácticas de explotación. Este mapeo histórico de la cuestión ambiental es también una cartografía de los rasgos históricos del capitalismo en cuanto a ordenamiento social y tecnológico a escala planetaria. Aquí es necesaria, por tanto, la comprensión, o una comprensión radicalmente diferente del significado habitual de contar historias con el que estamos familiarizados en las humanidades. Es probable que el relato contenga en esta geología de los medios menos palabras y más materias semióticas asignificantes, y sobre todo que tengan que ver con cómo pensar la crisis actual y cómo pensar el cambio global. Los conceptos en crisis procuran dar cuenta del cambio, señalando a su vez la necesidad de nuevos vocabularios. Y este libro, que estoy comentando, el libro Una geología de los medios, de Yus y Parika, es sin duda una búsqueda de nuevos vocabularios que se hace desde perspectivas novedosas y también desde lo que él mismo llama provocaciones. Provocaciones que en algunos casos toma de materiales precedentes, estoy diciendo, como cuando Deleuze y Guattari hablan de una geología de la moral. Es decir, y Juan con esa idea de genealogía de la moral para proponer una geología de la moral, o sobre todo cuando hablan de la necesidad de una geofilosofía o de un planteamiento geofilosófico. Lo que aquí se está planteando es, por tanto, una geología más que una genealogía y una reflexión sobre un tiempo profundo, que toma en cuenta las nociones de estratos, sedimentaciones, articulaciones dobles, y la de un modelo alternativo al del significante-significado y, sobre todo, cómo se podría avanzar hacia una teoría post-antropocéntrica. El pensamiento geológico que Yus y Parika y otros rescatan de mil mesetas y más tarde del bellísimo libro de Deleuze y Guattari, que es Filosofía, sirve como una forma de dar cuenta de la producción material de significados en relación con sus partes asignificantes, una suerte de teoría del montaje de las prácticas materiales. Pensar no es, señalaron Deleuze y Guattari, un hilo tensado entre un sujeto y un objeto, ni una revolución de uno alrededor de otro. Pensar se hace más bien en la relación entre el territorio y la tierra. Y eso es algo que también desarrolló Guattari en su ecosofía, y, sobre todo, la ecosofía como aquello que nos conduce también hacia la ecología de los medios. Y también, acaso, hacia una geontología, algo que se podría rastrear desde los escritos recientes de Ian Hamilton Grant cuando vuelve sobre Schelling y cuando examina la estratificación material de la genealogía devenida geología y cuando habla de una subordinación secuencial de estratos sobre estratos que la geología descubre. Aquí es donde se podía entender el pensamiento en relación con las prácticas modernas de excavación y aquello que Deleuze y Guattari llamaban o calificaban como una ontología de desfundamentos móviles que ellos llamaban axiomática del capitalismo y que funciona mediante una continua desterritorialización de los territorios establecidos como un enorme proyecto de geoingeniería que sea dueña de tierras ya formadas, territorializándolas bajo formas nuevas. Aquí se trata como de un, llega a decir, Yusi Parika, como si se estuviera planteando un modo metalúrgico de conducir el trabajo teórico, algo que partiría de, como hemos dicho, la teoría de la Tierra, de Jens Hatton, pero también de las discusiones hegelianas y shelingianas retomadas por el realismo especulativo por autores como Grant, Graham Harman o Stephen Saffiro. Pero sobre todo es un intento el que se hace en este libro de Yusi Parika, como hemos dicho, no tanto de hacer un libro filosófico, sino de plantear una reflexión de geología de los medios que trata de precisar la noción a menudo vaga de agenciamientos no humanos, en los que en este libro son tan importantes las prácticas artísticas como ciertas referencias literarias, como hemos dicho, la referencia a Jens G. Ballard o al libro del año 2013 de Thomas Pynchon, Al límite, donde Pynchon se refiere a los futuros paisajes mediáticos del permafrost, a los sistemas de enfriamiento naturales de los climas del norte, pero también al enfriamiento necesario de las granjas de servidores y también como allí se produce una enorme emisión de calor. Aquí remite Yusi Parika a un libro de carácter divulgativo sobre los servidores de datos que es el libro de Andrew Bloom, titulado Tubos. Este ha sido supervisor de datos de Facebook que habla de la dimensión de la información y sobre todo que no tiene, dice Bloom, nada que ver con las nubes, sino que todo tiene que ver con mantener un lugar frío, mantener frío el lugar. Es decir, los datos fríos, enfriados, no son simplemente una metáfora lingüística o visual, a pesar de ese elegante modernismo, dice Yusi Parika, que aparece cuando vemos las imágenes de la fábrica de servidores de datos de Google, sino que se necesita una frescura, un refrigerarse continuo. Esto es, los datos necesitan aire. El aire, dice Bloom, el aire fresco del exterior entra en el edificio a través de unas rejillas ajustables instaladas cerca del techo, se rocía con agua desionizada y unos ventiladores impulsan el aire acondicionado hasta el suelo del centro de datos. La frescura cyberpunk deja de ser un tropo retórico para pasar a denotar la frescura del control de temperatura del edificio. Bloom también dirá que la nube es un edificio que funciona como una fábrica. Los bits entran, reciben un masaje, esto me gusta, reciben un masaje, como aquello de medios del masaje de McLuhan, se ordenan convenientemente y después se empaquetan y se envían. Actualmente, según Yushi Parika, está teniendo lugar un giro geológico que toma en consideración el hecho de que los datos poseen un territorio material ilegal y de que, por lo tanto, podemos hablar de una geofísica de la información. Aquí está la expresión, esta híbrida de geología de los medios y es de esta lógica del antropoceno que tiene que ver con la desigualdad también y las cadenas y la logística de los materiales y hasta de la información y ese capitalismo de la externalización que lo resume Yushi Parika en el norte proporcionando lo fresco y el sur que provee lo barato el trabajo. Aquí hace, por último, en este primer capítulo, una anticipación de lo que va a tratar en esta historia medial de la materia, en este análisis de la transmedialidad, en esta historia de los medios como parte de la historia de la expansión global a través del colonialismo y su carrera por los recursos. Estamos viviendo, dice en la página 60, este teórico, estamos viviendo en una nueva fiebre geopolítica y dirá en esa página 60 operaciones militares, corporativas y científicas van de la mano en las regiones del Ártico, en regiones peligrosas de África, Afganistán y en ultramar en busca de los recursos profundamente ocultos de petróleo y materiales críticos desde metales hasta uranio. Estamos en una necesidad de abordar teóricamente todo esto y es algo que piensa Yushi Parika que se puede hacer a partir de la geofísica, una especie de modulación de la psicografía y de la teoría de la deriva de Guy Debord y de los situacionistas es algo que va a analizar en el capítulo 3, Psico, Geofísica y Tecnología. Pero sobre todo lo que quiere dar en este libro es cuenta de los materialismos, de la variedad de materialismos y de las temporalidades de los medios. En este libro termina este capítulo, va a utilizar proyectos artísticos no meramente como vías para ilustrar la tesis principal, sino también para lo inverso. Muchos de los temas y argumentos en este libro han sido explorados originalmente con metodologías artísticas y se refiere a proyectos como el IMAIN de Baruch Gottlieb, Horacio González Diegues y como Cocomoya del grupo Micro Research Lab, las obras visuales de Deborah Plagen, que ya hemos hablado, y Kathleen Pantherson, las obras de Johar sobre aluminio y el carbón, los trabajos y las prácticas de reciclaje de Benjamin Gaulon, las instalaciones artísticas de Gregory Chantowski, las obras de Jonathan Kemp y Ryan Jordan, a las que dedica mucha atención, o los estudios de infraestructuras mediales de Jamie Elling y David Gauthier. Los proyectos artísticos, termina el capítulo, se revelaron capaces de poner en evidencia los problemas de este nuevo materialismo de tipo geofísico, una especie distinta de materialidad y una cultura alternativa de los medios artísticos digitales irreductible al entusiasmo por el software. Bueno, 40 minutos para hacer una aproximación a este prefacio y al primero de los capítulos del libro. Me quedo en la página 69 y, como digo, un libro excelente, brillantísimo, con una gran cantidad de bibliografía, como he dicho, que presenta también con claridad, porque aunque en muchos momentos hay un gran lío conceptual o hay una producción provocadora de los conceptos, palabras y categorías, pero al mismo tiempo es un libro realmente muy lúcido y, sobre todo, como he dicho, que a mí me ha entusiasmado y prácticamente puedo decir que me tiraré bastante tiempo indagando y profundizando, excavando sería más propio en esta línea, sobre todo porque me parece que es un asunto al que se le podría dedicar perfectamente un curso y seguramente será fruto de investigaciones en las que ya estoy empezando a pensar en ellas justamente gracias a la lectura del libro de Yushi Parika, por lo tanto, un libro fundamental en esta colección excelente de Caja Negra y un libro que recomiendo con entusiasmo en esta sección de Ojo con el Arte, libros recomendados. Como hago siempre, al terminar, cuando parece que estáis, aquí me marca 31 personas siguiendo el directo, un saludo a Garín Coitz, a Víctor Jiménez, a Vaughn, a Víctor Jiménez, dada la importancia del cine como un medio con experimentos sonales, a aparición de Arsadec y a restringir la extrema y la vuelta a la caverna en favor de un sucederano tecnológico. En el libro de Yushi Parika, que es el que os estoy animando a leer, dedica una parte al tema de, un breve subcapítulo, al tema de la caverna y de la excavación, el papel que tiene incluso en Platón y también en relación con los medios. Fénix Infernal manda saludos desde Colombia, Ana María Llorez también lo hace, dice Fénix Infernal que no conocía a este autor, en Argentina hay un teórico del lenguaje que tiene similares planteamientos en algunos puntos, tiene una escritura muy bella, Adolfo Colombres se llama y José, bueno, quien hace aquí el prólogo es y está verdaderamente muy familiarizada con estos planteamientos es Claudia Kozak que lo hace desde Argentina y ha hecho contribuciones a este campo ya en distintos momentos, por lo tanto, si escribes Argentina te animaría a que siguiera su trabajo, ¿no? Claudia Kozak además tiene publicada también algunos materiales, aquí ahora no recuerdo su libro, pero sí que tiene en futuros próximos presencia y tiene que ver con este tipo de investigaciones que aquí se presentan, ¿no? José Castro saluda a este Coruña, Feli Infernal dice que también Jesús Martín Barbero, bueno, en una línea totalmente diferente de la de Yusif Parika, es decir, precisamente este libro va más allá de la teoría de los medios y de la semiótica y la semiología de Martín Barbero al que conozco con mucho y todo su trabajo realmente referencial, ¿no? Alejandro Hacén manda un saludo, Hor dice, sé que esto no está en el tema del habla, pero he estado leyendo y escribiendo Bruno y me gustaría saber qué opinión le merece este autor. Bueno, pues en otra ocasión hablamos de Bruno que sí que nos lleva lejos del asunto, evidentemente un autor clásico y un autor además de una escritura verdaderamente apasionante. Dice Cocoló, o sea que quizá la globalización ya no es una cuestión de medios y no todo un ecosistema perdón, comunicativo definido por nuevos dispositivos nuevos lenguajes en seguridad y modo de socialización. Sí, pero al mismo tiempo tienes que entender que aquí los medios lo está entendiendo Yusip Parika no en el sentido macrujiano que es en el que estaríamos hablando en el que tú estarías ahora hablando sino en un sentido del sustrato la infraestructura los materiales los materialismos que permiten la primera configuración de los medios. Y por último Juan Jugar que dice tus temas recomendados están muy vinculados con los temas que le interesan saludos de Francia pues un saludo para ti y me alegra pensar que te pueden interesar o que dices que te interesan de hecho estas cuestiones bueno, repito el libro de Yusi Parika una geología de los medios recién aparecido recién publicado con muchísima bibliografía con muchos materiales para los que seguir trabajando y realmente abriendo o poniéndose en la estela de un debate iniciado como dice o muy marcado por las prácticas especulativas de los artistas y por el realismo especulativo y por los materialismos y por autores como hemos dicho como Donna Haraway pero también como teóricos históricamente como Kittler como Lewis Mumford como la importancia que tiene toda la revisión de Lewisiana y de Deleuze y Guattari en el presente bueno pues con esta recomendación pues un saludo cuando estamos a un cuarto de hora para las dos en el horario en España y que tengáis muy buen domingo y nos volvemos a encontrar tal vez esta tarde aquí de nuevo en el canal un saludo un saludo y nos volvemos a encontrar